El 21 de octubre será el desfile show organizado por AB Accesorios para presentar precisamente todo lo que nos gusta a las mujeres, pero ahora hacemos un adelanto. Los accesorios de moda ocupan la pantalla de simplemente corrientes que se incorporan como protagonistas imprescindibles de prendas básicas y así lo reflejan estas imágenes, haciendo gana de esta tonalidad de verde que se impone a pasos agigantados. Pashmina de lino tramada que admite una combinación muy interesante con el dorado. La carterita mixtura cuero croco y víbora y es de doble faz. Cintos trenzados y sombrero de rafia completan esta pasada de Gabriela López. El animal print es el infaltable de la temporada y en composé con colores suela y rojo lo hacen irresistible. ¿Qué le parece este cinto pañuelo de gasa arrugada que también hace las veces de pashmina? Y de esa forma le acomoda Adelina Bayer a nuestra modelo. Aros grandes, ideales para el verano, haciendo juego con la gargantilla de monedas antiguas con piedras engarzadas. Variedad de pulseras y una cartera combinada completan esta pasada. El naranja es un color que transporta energía y generosidad y así lo reflejan estos accesorios que incluyen la pashmina de hilo de batik de gradé, aros colgantes bien artesanales, gargantilla esmaltada simulando nácar, variedad de pulseras con monedas y cartera mediana con manijas de cuero trenzado. Si te agendas en las últimas tendencias no podés renunciar al fucsia y algo de esta tonalidad es imprescindible en esta temporada. Las tiras de gamusa y cuero se imponen en gargantillas y aros. Las más modernas se animan a las carteras de este color y para realzar prendas básicas la pashmina de algodón floral es lo máximo. Les recordamos que el 21 de octubre Adelina Bayer presentará su colección en el transcurso de un té de file show que se concretará en el Salón Victoria Plaza a las 17.30 horas a total beneficio de Alsec.